Hola señoras buenas tardes, lo que ustedes han visto, todo es igual, la misma punta, lo único la hoja, las hojitas va a cambiar el punto, miren vamos a hacer, metemos mas o menos así de esta forma, un aproximado ya, de esta forma así, sacamos y metemos por la punta, aquí no se nota mucho, pero ahí en la punta de la hoja, listo, metemos de esta forma, listo, ahora que hacemos, ahora salimos con la misma linea de la hoja, pero un poquito mas abajo, de esta forma, listo, así y nos pasamos para este lado, mismo lado, de este lado así, y salimos por aquí, por el lado que hemos hecho, ahí mismo, así, y metemos de esta forma, de esta forma, como una lazada, listo, así, un poquito mas punto ya, y luego metemos hacia el mismo lugar donde hemos metido, sacamos, por atrás, listo, siguiente, empezamos de nuevo, por este lado, no se nota mucho acá, porque estoy cuidando un poco, listo, 10 de noche, igual, pasamos al siguiente, igual, sacamos por aquí mismo, misma linea, bien pegadito, así de esta forma, y sacamos de esta forma, así, y, y por, casi bien pegadito, sacamos vuelta, hacemos la lazada de esta forma, así, y así vamos a hacer, hasta llegar, hasta abajo, no, igual, ahora, igual, salimos, vuelta a este lado, vuelta a este lado, así, de esta forma, y me voy para este lado, y salimos, por ahí, miren, por ahí mismo, por el mismo medio donde hemos sacado, así, y así, y por ahí mismo vamos a meter, así, listo, 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 ya está, y hablamos, igual manera, y así vamos a ir, terminando, hasta llegar, abajo, listo, de esta forma, ahora hacemos, y salimos, listo, 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 este es el mismo procedimiento de todas las hojas, hasta llegar, hasta aquí, después todo es normal, el mismo puntato, listo señores, ahí nos vamos a quedar, terminen por favor todo, para poder ya mañana armar, nuestro portal alto, listo, gracias.